Oh yeah, el cielo azul se torna gris Si no estás y me invade la tristeza y el pesar Oh yeah, después de ti Ya nunca más pude amar Pues supiste comprender mi realidad Oh, sí, dulce amor Regresa a mí Recuerdo siempre tu mirar Tus labios rojos Tu besar Oh yeah, después de ti Ya nunca más pude amar Pues supiste comprender mi realidad Oh, sí, dulce amor Regresa a ti Oh, sí, dulce amor Oh, sí, dulce amor Oh, sí, dulce amor